Mi impresión personal de que era un hombre fanatizado, un hombre impregnado de un odio que yo juzgo infeccional, con relación a lo que él consideraba sus adversarios, sus enemigos. Mi opinión, por las manifestaciones que hizo en los juicios, es un hombre absolutamente equivocado en relación a lo que significan los verdaderos parámetros de nuestra historia argentina. Me parece que él siempre equivocó quiénes eran los enemigos, digamos, del país, ya sea políticos, económicos. Y involuntariamente o no, nunca lo sabremos, finalmente se puso al servicio de un proyecto que creo que no le hizo bien al país, por supuesto.